Música 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 Desde mi tierra, distrito de Añancuzi, departamento de Huancavelica, residentes en Huancaio, Perú, les canta su tercera producción, una vez más, su hermano Reinaldo Escobar Guamaní, a la costa, sierra y la selva. Música Música Mas Dios muestra su amor, para con nosotros, en que ciento aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sigamos adelante, siervos de Dios, predicando el Evangelio. Música Música Papito lindo, tú me conoces, papito lindo, tú me conoces, toda mi vida, toda mi alma, toda mi vida, toda mi alma. Música Cuanto me amas, Padre Santo, cuanto me amas, Padre Amado, por esta vida que yo llevo, por esta vida que yo tengo. Música Música Corazones resentidos, tú nos amas, Dios. Música Música Como se goza la banda evangélica, malandial de gozo, en Huancaio, Perú, aleluya, gloria a Dios. Música Papito lindo, tú me conoces, papito lindo, tú me conoces, toda mi vida, toda mi alma, toda mi vida, toda mi alma. Música Cuanto me amas, Padre Santo, cuanto me amas, Padre Amado, por esta vida que yo llevo, por esta vida que yo tengo. Música Perdóname, Padre Santo, perdóname, Padre Amado, por esta vida que yo llevo, por esta vida que yo llevo. Música Perdóname, Padre Santo, perdóname, Padre Amado, por esta vida que yo llevo, por esta vida que yo llevo. Música Música Perdóname, Padre Dios, por haberte ofendido. Música Con mis acciones, con mis palabras, Música Te amo, Jesús, por tu infinito amor, Música Nunca te dejaré, Música 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 Música